Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas, dije, yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Las veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio luego lo comparas con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea A un amigo lo perdono Pero aquí te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentir un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y que me vas en esta historia entre tus dedos La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video